En la cuenta de crisis, comenzamos la hora de la edad, hasta el final, gritando en Colónica. En la cuenta de crisis. Uno, dos, tres, cuatro. En la década, yo quiero escuchar el mundo de Lucía Carmelio de la Palabra de la Nación. Clario. Con la 인usión, la disusa Mano de la Sfehlería. Clario. En lathan dató todo, señores. ¡Nos vemos! Quiero, quiero Chiquillos, a la puerta de tres, que se escuche un grito hasta fuera del sido, a la puerta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Saltando, saltando, saltando!